No te quedes tan tranquila Que la noche no termina Te daré lo que me pidas Y yo te creeré sin medidas Nos miramos sin parar There was a connection between you and I Porque te amamos mucho más Not that I have you, girl, you'll follow me, man Now, baby, give me that Tócame, bésame No calmes tus deseos Suélteme, súdame Quiero sentir tu cuerpo Oh, 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 oh Con tu piel medita Lúcate, quémame Just feel me, babe Siénteme, mojame Amame sin medidas Búscame, suéltate No te quedes tan tranquila Oh, oh, oh No te vayas, quédate Solo quédate Don't go back Just stay with me De tus deseos no puedo escapar De tus deseos no puedo escapar Now, baby, give me that Tócame, bésame No calmes tus deseos Suélteme, súdame Quiero sentir tu cuerpo Oh, 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 oh Con tu piel medita Lúcate, quédate Just feel me, babe Siénteme, siénteme Siénteme, mojame Amame sin medidas Búscame, suéltate No te quedes tan tranquila Oh, 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 oh No te vayas, quédate Solo quédate MJ MJ One more time, baby Yeah You like that? Come on It's all you, baby Come here I know you like that Yeah Come on Lúcame, bésame No calmes tus deseos Suélteme, súdame Quiero sentir tu cuerpo Oh, oh, oh Con tu piel medita Lúcate, quédate Just feel me, babe Siénteme, mojame Amame sin medidas Búscame, suéltate No te quedes tan tranquila Swear No te vayas, quédate Solo quédate Yeah I know you like that Come here, girl